¿Por qué somos una universidad que tiene reconocimiento en el mundo laboral? Porque somos inclusivos y aportamos a la construcción de paz en el país. Porque hemos hecho construcción de tejido social, dejando un legado nacional a partir de nuestros egresados. Porque brindamos garantías a la comunidad universitaria. Porque hemos formado generaciones de estudiantes que hoy son destacados por su desempeño laboral y sentido ético en diferentes escenarios. Porque podemos mostrar altos estándares de calidad en procesos educativos. Porque nos autoevaluamos buscando siempre el mejoramiento continuo que permita generar credibilidad y confianza en nuestro entorno.